¡Yu-hu! ¡Eh! ¡Por aquí! Va a ser un segundo. Es muy importante. Habla. Tienes que acercarte un poco más. ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ya está! Quería comprobar que no se me había corrido el maquillaje. Gracias, caraspejo. Odio Gotham. Entonces tienes suerte, porque el hombre que nos ayudará a destruir la ciudad está detrás de esa puerta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.